Vemos al norte, donde está el equipo de aire de Santa Fe desde ayer a la tarde contando todos los detalles de esta emergencia provocada por las intensas precipitaciones que canyeron en tan solo cuatro días. Récord histórico, récord absoluto que generó complicaciones, más de 40.000 personas afectadas por el ingreso del agua a sus casas en la zona de Reconquista. Está Julián Brochero, está Michael Torca, también el equipo de aire de Santa Fe. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo está, Juli? Hola, Luchi, ¿cómo te va? Gran saludo para vos, para todos los chicos también ahí en el estudio. Exactamente, continuamos en el norte de la provincia que desde hace unos días está sufriendo este temporal, estas intensas lluvias con, la verdad, estadísticas récord de los últimos años con respecto a la cantidad de agua caída, de los milímetros, las precipitaciones aquí, que ha afectado muchísimo de los barrios. Yo creo que ahora la información hay que dividirla en dos. La primera parte, desde ayer decíamos barrios inundados, muchas familias evacuadas por la lluvia, casi 300 milímetros en pocas horas, más de 500 milímetros desde el domingo que cayeron aquí en la zona de Reconquista, de Avellaneda, bueno, también en las localidades como Vera, Malabrigo y demás. Ahora hay que decir que el agua bajó porque han colocado bombas, porque se trabajó para que pueda drenar esa agua que quedaba en los barrios, pero ¿qué pasó? Creció el arroyo del Rey, que se ha desbordado en la mañana de hoy y esto también ha provocado que el agua que ya se había ido de las precipitaciones y que algunas familias pudieron volver a sus hogares, ahora hay otros barrios afectados, como es el caso de la zona de Avellaneda y también de Reconquista. Nosotros estamos en el Camino Viejo, el Camino Viejo que te conecta con la calle 21, que te saca la ruta 11 y estamos del lado de Avellaneda, porque este puente viejo, este puente hierro, es el que comunica Reconquista y Avellaneda. Y se ha cortado el tránsito para autos. Protección Civil, también parte de bomberos, ha cortado el paso para los autos. Solamente se puede pasar caminando o en bicicleta, porque la verdad es muy peligroso. Estamos mostrando en las imágenes lo que es el arroyo del Rey, que se ha desbordado por completo y está creciendo un centímetro por hora, según informaron de Protección Civil. Juli, para el que no nos puede ver, esos puentes o esas estructuras de hierro tan características también de lo que son los puentes ferroviarios. Le decía recién a Nachi, me vas a acordar mucho a la película de los puentes de Madison, pero bueno, son esas estructuras ferroviarias y más que un puente, parece una pasarela. Sí, total. Sí, 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 es un puente ferroviario. Nos comentaban que a este puente lo hizo Vicentín, bueno, para llevar los distintos productos por este lugar, pero que habitualmente se utiliza el paso para evitar utilizar la Ruta 11. Por eso seguramente, si están viendo en la cámara, la Ruta 11 tiene un tránsito imposible. Demoramos un montón en cruzar el puente. Inclusive, Juli, había inspectores de tránsito colocando conos ahí, en ese lugar. Claro. Para que vacía solamente ida y vuelta. Sí, hay que estar muy atentos porque el agua está realmente muy cerca de la Ruta 11. Está a centímetros, las pasarelas a los costados de la ruta, está muy cerca el agua que ha desbordado del lado de Avellaneda, del lado oeste. Hay una imprenta, hay un vivero, bueno, bajo agua. Los paredones de distintas fábricas que hay en ese sector están totalmente inundadas. Y acá estamos en el medio ya del puente, caminando, recorriendo con Michael, haciendo imágenes. Y la verdad que impresiona. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que hasta se ha metido a bañarse en el arroyo, que está muy, pero muy crecido. Hay gente pescando. Y la correntada que sigue, ¿no? Desde este lugar. Hoy a la mañana estuvimos en el lugar de la Curtiembre, que es el sector también más afectado porque desbordó el arroyo y hay muchas familias que ya tienen varios centímetros en sus viviendas de agua. Estuvo también trabajando en Protección Civil, tratando de reforzar la defensa del camping municipal, que también está todo desbordado por parte del arroyo del Rey. Así que hay mucha preocupación porque además se esperan lluvias para el fin de semana. En estos días va a haber un respiro en cuanto a las precipitaciones, pero los pronósticos indican que el domingo y también para el lunes próximo va a estar lloviendo y mucho en la zona. Así que hay mucha preocupación, sobre todo por la crecida de este arroyo que ya está provocando inconvenientes en muchos barrios de este lugar. Por ejemplo, Barrio Norte, Barrio Más Fuerte, La Cortada también, que es un brecho también del arroyo. Ahí ha entrado mucha agua en las últimas horas. Así que hay mucha preocupación. Lo importante es que se está trabajando en el caso para tratar de controlar lo que está ocurriendo aquí en zona de Reconquista y que ya afecta también a la ciudad de Avellaneda. Bueno, ahí está. Me parece súper importante esta información. Insistimos hace un ratito, veíamos lo que era la Ruta 11 y decíamos lo atípico del movimiento vehicular, la congestión de camiones de autos que se daba en ambas manos. Bueno, intentando buscar las explicaciones, lo que nos contás vos desde allí, desde este puente ferroviario entonces, y obviamente la amenaza del avance de las aguas, del río, a pesar de que salió el sol y era la noticia también que se estaba esperando, porque es una tregua para todos los que están allí. Unos días para que baje un poco el agua, pero no sabemos qué va a pasar el fin de semana. Juli, en este puente ferroviario donde estás vos ahora, que está hecho peatonal, ¿suele haber mucha carga vehicular? Sí, suelen utilizarlo. Sí, sí, es angosto, pero lo suelen utilizar. Suelen pasar los autos por acá, cortan camino, porque de acá salís derecho al centro de Reconquista y evitás tomar la Ruta 11. Entonces muchos utilizan este camino para, como decíamos, cruzar al lado de Avellaneda y desemboca en la calle 21. Está llegando gendarmería, yo creo que en cualquier momento también van a cortar el paso peatonal por cualquier... Por precaución. Tenis, le voy a pedir a Michael que, claro, porque precaución, yo voy a hablar a ver con algunos vecinos de acá, porque la verdad hay mucha gente que viene a observar esto, porque es impresionante lo que está pasando. Cuidámelo al saballero que estaba cerca tuyo. Sí, hay uno con la remera de Colón ahí. Cuidámelo al saballero. Sí, hay uno con la remera de Colón. Ese estás pescando, estás desde ahí tirando la caña a ver si saca algo. Claro, tal cual. Pepe, ¿cómo le va? ¿Estamos en vivo para ir a Santa Fe? Lo veo sorprendido, ¿no? Con este panorama. La verdad que hace mucho que vivo acá, pero nunca vi tanta agua. La verdad que nunca vi tanta agua que pase por... Y ya está, prácticamente está pasando por arriba del puente. Pero la verdad que nunca vi tanta agua. ¿Con ustedes de Rengoquista? No, no, acá de Avellaneda. No, Avellaneda. Hace muchos años que estoy viviendo acá ya y... Y la verdad que nunca vi tanta agua. Y todavía no llegó todo lo que tiene que venir arriba. Pero bueno, esperemos que pase rápido y no haga más desastre que hizo. Claro, porque se habla de que puede seguir creciendo el arroyo, ¿no? Y la gase, claro, porque yo vivo mucho hacia arriba, hacia la zona de donde nace el arroyo. Y entonces va a venir creciendo. Dice que esta noche puede ser la máxima, la altura máxima esta noche. Después ya va a empezar. Si no llueve, porque dan pronóstico de lluvia nueva, así que... Si no llueve, para el 6 de mañana va a empezar a bajar un poco, ¿no? Me contaban, bueno, hablando con mucha gente, por ahí comparaban esta inundación con la que fue el 98. Pero usted me dice que no, que esta es peor. No, para mí fue, como esta no, como esta no. No hubo nunca, la verdad que hace más de 50 años que vivo acá y nunca, nunca, sí. Fue grande la 98, sí, pero no como esta, yo nunca, la verdad que no. Este puente, este camino, realmente se utiliza mucho, ¿no? Hay muchos movimientos por acá. Este sí, porque entre la lluvia de Reboquista hay dos uniones nomás, ¿eh? Y había una, que era la fruta 11, y después hicieron esto, cuando deja de funcionar el tren, ahora hicieron este camino. Y son las dos únicas uniones que tenemos con Reboquista. Antes estaba el puente viejo que se ve allá, ¿ves? Ese puente estaba antes, pero ya el agua se lo llevó ya. Bueno, allá, donde está mostrando Michael, que nos comenta el señor, hay un puente de madera que no se ve, que lo tapó el agua, ¿no? Sí, sí, ya lo tapó. Esa era la otra conexión que teníamos con Reboquista antes, pero nunca se llenaba, nunca pasaba así. Y bueno, ahora, hace un tiempo las aislaciones ya lo fue carcumbiendo, entonces tuvimos que hacer esta alternativa. ¿Tienes familias, amigos, algún conocido que esté afectado por el agua? No, 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 por suerte no, estamos, vivimos en zona alta, pero bueno, hay que empatizar un poco y pensar en la gente que sí que está mal, y tratar de ayudar en lo que se puede. Cuando se pueda ayudar, se ayuda. Muchas gracias, muy amable a vos. Bueno, un vecino de Avellaneda, se repite lo mismo dicho del hombre, nunca hemos visto algo así, nos dice la gente. Que llega a este lugar, se sorprende por la situación, porque la verdad, las imágenes son impactantes también cuando veníamos por la Ruta 11, ver lo cerca que está el agua del puente de la ruta, la verdad que impresiona. Ayer te lo decía Marcos Escajadillo, mirá que tiene 15 años, no sé, 12 años, 13 años de gestión, y te dijo, en tantos años de gestión nunca vi una cosa así acá. Sí, 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 es verdad. Igual ayer el temporal o las inundaciones tenían que ver mucho por las precipitaciones. Yo creo que no hay ciudad que aguante que te llevan 500 milímetros en dos días. Pero ahora, bueno, tiene que ver mucho con la crecida del arroyo. Y está todo conectado, ¿no? Si se desborda el arroyo, provoca inundaciones en distintos barrios. Hay zonas de bañado, zonas bajas, donde hay asentamientos, donde hay muchos barrios de casas muy humildes. Acá nos comentaban que hay un pasaje acá, muy cerca de esta arboleda, aquí detrás, que están todas esas viviendas totalmente tapadas por agua. Bueno, la verdad que sí, hay mucha preocupación. Y esto que dicen los vecinos, nunca vimos algo igual, y también lo repiten las autoridades. Así que, ojalá que el clima pueda ayudar. Ahora tenemos un día espectacular, un cielo despejado, con mucho calor, mucho sol. Pero bueno, esto es lo del arroyo. Ha provocado nuevamente anegamientos, calles cortadas. Dentro de la ciudad de Reconquista hay muchas calles cortadas, sobre todo las que están cerca del arroyo del Rey. Y ahora, como decíamos, este camino, que es muy importante, muy transitado diariamente, también se ha cortado el paso. Y bueno, vemos movimientos de gendarmería, vemos movimientos de bomberos, de protección civil, que siguen trabajando para asistir a las familias damnificadas, a las familias que están con agua en sus viviendas. Y que bueno, mientras tanto, siguen y tienen el operativo de seguridad. Yo hasta recién estaba hablando con el secretario de Gobierno de la ciudad de Avellaneda, que teníamos por ahí pactado una nota con él, y me dijo que no podía hablar con nosotros porque de urgencia surgió una nueva reunión con protección civil, con el municipio. Así que la situación hasta el momento no está controlada, pero se está trabajando para justamente contener lo que está ocurriendo, sobre todo con el desborde del arroyo del Rey. Te voy a decir algo, Juli, ya para despedirte, porque tenemos un montón de cosas acá y ustedes también allá para seguir trabajando. Hay 48 horas donde el clima va a dar tregua. Sí, sí. La cuestión es que se van a disparar las temperaturas. Vos decías recién, ¿no?, que se está sintiendo mucho el calor. Empieza a subir por la humedad. Se esperan 35, 37 grados para el sábado, y después, imagino que por esta temperatura y la humedad y la inestabilidad, vuelven las lluvias por lo menos hasta el miércoles. Vos sabés, Luchi, que te voy a contar algo. Recién hablábamos con un maquiano, con uno de la zona, y me dice, sí, está todo inundado, pero mi hijo me dijo, no es bueno que haga tanto calor, porque con eso, eso quiere decir que se viene el agua de nuevo. Exactamente. Así que, bueno, los pronósticos indican eso. Días de mucho calor hasta el fin de semana y después está previsto nuevamente que llueva en esta zona. Exactamente. Juli, excelente trabajo, como siempre, todoterreno, el de ese equipo. Cúbrase del sol, amigo. Sí, póngase, por favor. Gorrito. A mi amigo Michael hay que cuidarlo del sol, porque ya hoy a la mañana, ya empezó con el sol, me quemé. La nana. Y no viene flojito. Ya, con la narita. Sí, sí, es así. No, pasa que el hombre está, viste, Juanchi, cuando traes a un jugador fuera de ritmo, él viene de vacaciones. Está tocado. Viene de vacaciones, entonces, como que claro, tiene que entrar en ritmo otra vez. Entonces, bueno, lo estamos llevando a poco. Gorrita, la gorrita de aire de Santa Fe. La gorrita full. Sí, gorrita full. Abrazos, chicos. Gracias. Abrazos, grande. 1847, desde Reconquista. Equipo especial, exclusivo, este team de Torcat y de Julián Brochero que están allí trabajando desde ayer en la tarde, mostrando todo lo que sucede y lo que decía el baquiano, ojo con esto. No es buena la temperatura que se dispare de esta manera después de tanta agua, tanta lluvia, porque lo que está anunciando en realidad es más agua. Es que vuelve el agua. Así que una tregua de 48 horas que ojalá sirva para drenar un poco lo que se ha acumulado, organizar las cosas y esperar la inestabilidad que seguramente llegará cerca del fin de semana. Aire para escucharte y estar siempre que nos necesites. Grupo Aire, el multimedia más importante de la provincia de Santa Fe. Aire de Santa Fe es radio y es Aire TV. Aire de Santa Fe, radio e imagen en tu celular. Descarga la aplicación Aire TV en tu celu y lleva aire en la palma de tu mano. Desde Coronda, te acompañamos en FM 91.7, ida y vuelta a Rosario por Autopista o Ruta 11. Ahora también los podés escuchar en el centro sur de la provincia con nuestra repetidora en Coronda. 91.7 Llegamos a Galves, Barrancas, San Genaro, Monje, Maciel, Las Rosas, Totoras, Timbúes, todo por el 91.7. Te acompañamos por Ruta 11, Autopista o Ruta 34. Aire de Santa Fe, la gran radio de la región. La gran radio de Santa Fe. Vaya parte por parte, Deiro Autoparte Santa Fe, Facundo Subiría y Agustín Delgado, Paraná, Alma Fuerte 142. En Gel Accesorios, nos dedicamos a la venta de accesorios para carpinteros de aluminio e insumos para vidrieros. Logística propia y envíos a todos los puntos del país. Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y más. Horario de atención. Gracias. Gracias.